Música Qué lindo que es estar con ustedes Estamos celebrando la fiesta que yo considero más importante de todo el año Yo sé que hay muchas diferentes fiestas Pero para mí esta es la más importante de todas Porque en una semana como esta Dios demostró su amor para con nosotros Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados Perdidos, confundidos En idolatrías, adorando imágenes, adorando el sol, la luna Perdidos, la humanidad perdida Y Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre Y caminó entre nosotros Y nos reveló Cómo verdaderamente es Dios Y quién verdaderamente es Dios El creador de los cielos y la tierra Nos reveló que Él es amor Que Él es bueno, misericordioso, compasivo Nos reveló, nos reveló que Él es santo Nos reveló que Él es bueno Y se entregó a sí mismo Se entregó, a Jesús no lo mataron los judíos No lo mataron los romanos Jesús entregó voluntariamente su vida Por amor a ti, por amor a mí Siendo puro, justo, sin pecado Fue castigado como el peor de todos los pecadores Pero ese castigo no era para Él Era para ti Pero Él lo tomó en tu lugar Él tomó ese castigo Él se hizo pecado en esa cruz Para que tú y yo podamos ser Declarados justos por la fe En esa cruz Jesús no solamente nos salvó Sino que Él también venció Los enemigos de la humanidad Hay varios enemigos que tú tienes Hay varios enemigos que yo tengo Está el enemigo de la enfermedad Es un enemigo que ataca a diferentes personas En diferentes tiempos Pero es un enemigo Que viene a destruir tu vida A destruir tus finanzas A quitarte el gozo Al quitarte muchas veces el deseo de vivir Es dolor tras dolor Sufrimiento tras sufrimiento Es un enemigo que algunas personas Se enfrentan a través de un cáncer O a través de la diabetes O a través de la artrosis O a través de la ceguera, la sordera Es un enemigo que no proviene de Dios Jesús en la cruz Venció a ese enemigo Por sus llagas Dice la palabra Hemos sido curados Cuando se habla de que Jesús venció Estamos hablando de que Jesús venció A ese enemigo Ya está vencido La enfermedad es un enemigo vencido Hay un enemigo de la humanidad Que es muchas veces peor Que la enfermedad física Que es el tormento mental Que es el temor La preocupación Es la ansiedad Es la depresión Es el pensamiento De suicidio Es un ataque Mental Un enemigo que ataca Ciertas personas En diferentes tal vez Tiempos o momentos De sus vidas Es un enemigo Que Jesús Venció En la cruz Él fue castigado Dice la palabra Para que nosotros Tengamos paz 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 en tu mente Que protege tu corazón Tus emociones Tus sentimientos Es un enemigo Pero hay otro enemigo Que se llama La muerte La muerte Tal vez tú digas aquí Yo no estoy batallando Contra una enfermedad Hoy en día No estoy enfermo Tal vez usted aquí diga Yo no estoy sufriendo De depresión Pero todos Vamos a enfrentar A este enemigo Que se llama La muerte No hay uno Que se pueda escapar No sé si usted ha leído Las estadísticas Y los estudios 100% de las personas Se han muerto Las estadísticas No mienten Todos nos vamos A morir algún día No importa Si seas muy rico Tengas mucho dinero O seas muy pobre Vas a enfrentar Este enemigo Y con tus propias fuerzas No lo vas A poder vencer No importa Si seas muy estudiado Tengas doctorado Tras doctorado No importa Si seas tal vez Una persona Sin educación Vas a enfrentar El enemigo De la muerte No te vas A poder escapar Tal vez Puedas vivir Toda la vida Sin enfrentar El enemigo De la enfermedad Pero vas a enfrentar El enemigo De la muerte Tal vez Puedas vivir Toda una vida Sin enfrentar El enemigo De la depresión De la ansiedad Del temor De la angustia Del dolor Pero vas a enfrentar El enemigo De la muerte No importa Quien seas Cuán famoso Tú seas Cuántos seguidores Tú tengas Vas a enfrentar A ese enemigo Y no lo vas A poder Vencer Con tus propias fuerzas La humanidad Ha diseñado Ciertas medicinas Para combatir El enemigo De la enfermedad De la depresión Y hay ciertas Enfermedades Que ha podido Vencer Por así decirlo Hay ciertas Depresiones Que con medicación Se mejoran Por así decirlo Pero la humanidad No ha podido Encontrarle La respuesta A la muerte No ha podido Vencer a ese enemigo Por eso Las buenas noticias Son estas No solamente Que Jesús Murió en la cruz Por tus pecados Por tus enfermedades Y por Para que tú Tengas paz Sino que Al tercer día Jesús Resucitó De entre los muertos Y venció A la muerte La venció Por ti Y por mí Para que nosotros No tengamos que Ganar Esa guerra Él la ganó Por nosotros Esto es muy Importante Quiero que me Escuche muy bien Sumamente Importante Porque la Religión Te va a presentar A un Cristo Muerto La religión Te va a mostrar A un Cristo Muerto En una cruz Pero la buena Noticia Es que esa Cruz Ya está vacía Que esa tumba Está vacía Que Jesucristo Está vivo Que Jesús Venció la muerte Él resucitó Entre los muertos Y Él vive Y Él vuelve Muy pronto Por ti Y por mí Y porque Él vive Nosotros Viviremos Eternamente Si tienes La Biblia Vamos a abrir En Marcos Capítulo 16 Versículo 14 Ayer compartí Acerca de la cruz Y el fuego Hoy quiero hablarles Acerca de la resurrección Y la gran comisión Este fin de semana Estamos recordando Este evento Histórico Que transformó La humanidad Pero más importante Transformó mi vida Y puede transformar Tu vida También Marcos Marcos 16 Bautizado Será salvo Más el que No creyere Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Te pondrán sus manos Y sanarán Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos saliendo Predicaron En todas partes Ayudándole al Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que les seguían Después de resucitar De entre los muertos Jesús se aparece A sus discípulos Y en primer lugar Él les reprocha Dos cosas Y yo creo que Si el Señor Se aparecería A muchos de nosotros También nos reprocharía Estas dos cosas Incredulidad Y dureza de corazón Por no haber creído En su resurrección Ellos creyeron En su crucifixión Pero no habían creído En su resurrección Por lo tanto Estaban en miedo En temor Encerrados Miedos de la muerte Miedos de lo que Le iba a pasar En su vida En medio de todos Estos problemas Dificultades A su alrededor De esta persecución De esta persecución Se encontraban Porque no habían creído En su resurrección Y Jesús quería Que ellos Crean En la resurrección Y en esta mañana Y en esta mañana Jesús no quiere Que solamente Tú creas En su crucifixión Él quiere Que tú creas En su resurrección También Que tú sirves A un Dios Vivo Que venció La muerte Para el Señor Fue sumamente importante Porque la incredulidad Porque la incredulidad La dureza De corazón Va a impedir Que Dios Manifieste Su poder Su gloria En tu vida Y a través De tu vida Todo lo que proviene De Dios Es por la fe Es por el creer No es por el entender No es por el conocer Es por el creer Como un niño Lo que Él ha dicho Él les había dicho Yo voy a resucitar Había gente Que había venido A testificarles De que Él estaba vivo Y todavía no creían La resurrección Dice la palabra de Dios Prueba Que Jesús Es el Hijo de Dios Romanos 1.4 Dice Jesucristo fue declarado Hijo de Dios Con un acto de poder Conforme al Espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos La resurrección Nos demuestra Que Él venció la muerte ¿Dónde está O muerte Tu victoria? ¿Dónde O sepulcro Tu aguijón? El aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado Es la ley Pero a Dios Gracias Que nos ha dado Nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo La resurrección Significa que también Nosotros Resucitaremos Con Él Dice la palabra En segunda de Corintios 4.14 Sabiendo Que el que Resucitó Al Señor Jesús A nosotros También Nos resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente Con vosotros La resurrección De Cristo Significa De que somos Justificados Ante Dios Que Cual fue entregado Hablando de Jesús Por nuestras Transgresiones Y resucitado Para nuestra Justificación Romanos 4.25 Tu justificación Habla de tu Identidad De quien Tú eres A causa De su Resurrección Tú eres Declarado Justo Por la Fe Justificados Pues por la Fe Tenemos Paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo La religión Te va a Mantener En un Mundo De culpabilidad Te va A motivar A través Del miedo Del temor De que Dios Está enojado Que no sirve Que le has Fallado A Dios Eres culpable Necesitas Pagar Por tus Pecados Con ciertos Ritos Pero A través De la Resurrección De Cristo Tú eres Declarado Justo Santo Por la Fe No hay Unos Poquitos Santos Todo Aquel Que cree En Jesucristo Es declarado Santo Por la Fe En Él Tú Tú eres Santo Ante Los ojos De Dios Y eso Habla De tu Identidad Y cuando El Espíritu Te revela Esto Tú caminas De una Manera Diferente Tú Te comportas De una Manera Diferente Ya Ya no Dices Pobre Sí De mí Pobre De mí Pobre De mí Soy Un Pecador Tú dices Yo soy Un Hijo De Dios Soy Justo Soy Santo Por la Fe Esa Justicia Te da Autoridad Te da Fortaleza Te da Seguridad En tu Vida Es Gracias A su Resurrección Comienzan a ver Por qué Jesús Quería Tanto Que Creyamos En su Resurrección La palabra De Dios Dice Que la Resurrección De Cristo También nos Da la Certeza De que Él está Aquí En esta Mañana En medio Nuestro Dice la Palabra Porque Donde Dos o Tres Congregados En mi Nombre Están Congregados En mi Nombre Allí Estoy Yo En medio De ellos Él está Aquí En este Lugar En esta Mañana Él es Un Dios Vivo Él no Es Un Dios Lejano Él no Está En una Cruz Colgado Él está Vivo Y está Aquí En medio Nuestro Si usted Creyera Esto Él no Ha Cambiado El mismo Ayer Hoy Y por Los siglos Está Aquí El que Caminó Junto Al mar De Galilea El que Dio Vista A los Ciegos Resucitó Muertos Abrió Los oídos De los Sordos Multiplicó Provisión Para su Pueblo El mismo Está Vivo Y está Aquí En este Lugar No ha Cambiado La Resurrección De Jesús Nos Da Una Esperanza Viva Dice 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 Primero Pedro 1 3 4 Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Quien Según Su Gran Misericordia Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo A Una Esperanza Viva Mediante La Resurrección De Jesucristo De Entre Los Muertos Para Obtener Una Herencia Incorruptible Inmaculada Y Que No Se Machitará Reservada En Los Cielos Para Ustedes Nosotros Tenemos Una Esperanza Que Este Mundo No Tiene Y No Te Puede Ofrecer Es La Esperanza De Una Vida Eterna Sin Esta Esperanza Esta Vida No Tiene Sentido Si Tu Esperanza Es Solamente Ser Más Rico Cuando Seas Más Rico Vas A Decir Ahora Que Si Tu Esperanza Es Un Mejor Trabajo Vas A Recibir Ese Mejor Trabajo Y Vas A Decir Después Que Por Eso Este Mundo Termina En La Droga En El Alcohol En El Suicidio Porque No Tienen Una Esperanza Viva Verdadera Nosotros Tenemos Una Esperanza Del Más Allá De Una Vida Eterna De Una Herencia Con Dios De Una Vida Gloriosa Donde No Habrá Sufrimiento Donde No Habrá Pobreza De Su Favor Disfrutando De Su Amor De Su Benignidad Esa Esperanza La Tenemos Gracias A Que Jesús Venció La Muerte Y Resucitó Y Porque Él Vive Nosotros Viviremos Eternamente Cuantos Dicen Amén Cómo No Celebrar Este Fin De Semana Yo Celebro Esta Esperanza Viva Mientras El Mundo Se Está Emborrachando Yo Estoy Celebrando Vida Eterna Yo Tengo Gozo Tengo Paz Porque Mi Dios Vive Y Él Me Rescató Me Salvó Me Sanó Y Me Dio Una Esperanza Viva Jesús Después Les dijo A sus Discípulos Vayan Por Todo El Mundo Y Cuénten Les Estas Buenas Noticias Buenas Noticias El Evangelio Es Buenas Noticias No Es Noticias De Condenación De Culpabilidad Es Noticias De Salvación Vida Eterna Sanidad Libertad Gozo Paz Glorias Que provienen De Dios Vayan Ustedes No envió A los Ángeles Nos Envió A nosotros Dijo Dijo El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Porque No Ha Creído En Unigénito Hijo De Dios Porque No Ha Recibido Este Regalo De Perdón Y Salvación Que Es Lo Que Tú Tienes Que Hacer Es Creer Creer Que Jesucristo Pagó El Precio De Tu Pecado En La Cruz Creerlo Si Tú Me Lo Dices Explícamelo Compruébamelo No Te Lo Puedo Explicar No Te Lo Puedo Comprobar Pero Lo Creo Lo Creo Si Tú Viniste Buscando Una Explicación Científica No Es Por Te La Voy A Dar Te La Pueden Dar Una Explicación Científica Igual No Lo Vas A Recibir Porque No Se Recibe Por Entender Un Principio Teológico Se Lo Recibe Por La Fe Es Un Regalo Y Dice Y El Que Fuere Bautizado No Dice El Que Fuere Bautizado Y Después Creyere Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Hay Muchas Personas Que Dicen Si Yo Creo En Jesús Yo Les Pregunto Te Has Bautizado Me Dicen No En Mi Corazón Yo Dudo Que Crean Dudo Porque Si Tú Verdaderamente Crees Que Tú Te Merecerías Una Condenación Eterna En El Infierno Y Un Hombre Te Amo Tanto Que Dio Su Vida Y Tomó Tu Lugar En Esa Cruz Por Ti Lo Que Él Te Pida Tú Lo Vas A Hacer Si Tú Verdaderamente Lo Crees Tú Le Vas A Obedecer Que Significa El Bautismo En Agua Yo He Muerto Una Vida Antigua Me Arrepentido De Mis Pecados Y He Nacido Una Vida Nueva Con Cristo Jesús Y Yo No Me Avergüenzo De Mi Decisión No Me Avergüenzo Del Evangelio Estoy Dispuesto A Hacerlo Públicamente Para 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 Que El Mundo Sepa Que Yo He Decidido Seguir A Cristo Tal Vez Tú Estás Aquí En Esta Mañana Y Tú Dices Yo Creo En Jesús Jesús Te Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Lo primero Que Tienes Que Hacer Este Fin De Semana Es Ir Hablar Con Un Ujier Con Un Pastor Y Decirle Yo Necesito Ser Bautizado Y Te Van A Preguntar Por Qué Porque Yo Creo En Jesucristo Y No Me Avergüenzo Del Evangelio De Jesucristo El Bautismo No Te Salva Pero El Bautismo Es Una Manifestación De Tu Fe Y La Fe Sin Obras Es Muerta El Que Dice Que Cree Y Tú No Ves Evidencia De Esa Fe Esa Fe Muerta Hay Evidencia De La Fe Y Una De Esas Evidencias Es Yo Quiero Bautizarme No Sé Cómo Estoy Con El Tiempo Pero Voy A Moverme Más Rápido Pero Quiero Contarle Este Testimonio Que Es Muy Lindo Antes De La Pandemia Mi Hija Me Pidió Yo Quiero Bautizarme Dice Mi Hija Me Pidió Dijo Yo Quiero Bautizarme Que Alegría Como Padre Quiero Decirle No Hay Alegría Más Grande En Esta Tierra Que Sus Hijos Quieran Seguir A Jesús Es Lo Más Hermoso No Hay Alegría Más Grande Justo Estamos Planeando Un Viaje Israel Para Ir A Filmar Una Serie De Enseñanza Sobre El Espíritu Santo Dice Bueno Vamos Al Río Jordán Y Te Voy A Bautizar En El Río Jordán Entonces Fuimos Al Y Ahí Tuve El Privilegio Uno Uno De Los Privilegios Más Grandes De Mi Vida Al Bautizar A Mi Hija Y Yo La Bauticé Para Arrepentimiento En El Río Jordán Unos Días Después Estábamos En Jerusalén Y Fuimos A Una Iglesia Judía Mesiánica Son Judíos Que Creen Que Jesús Es El Mesías Y Nos Sentamos Atrás En La Iglesia Y Estábamos Adorando Al Señor Y Justo Comenzaron A Cantar Una Canción En Hebreo Que Dice Ruach Ruach Y Comienzan A Repetir La Palabra Ruach Y Fue Esos Momentos Sublimes De Adoración A Dios Donde La Presencia De Dios Inundó Ese Lugar Y Yo Tenía A Mi Hija Abrazada En El Banco Y Mientras La Tenía Abrazada De Repente Ya Comenzó A Hablar En Nuevas Lenguas Y Jesús La Bautizó En El Espíritu Santo Hay Un Bautismo En Agua Para Arrepentimiento Del Que Te Bautiza Es Un Pastor Un Líder Pero Hay Un Bautismo En El Espíritu Que No Te Sumerge En Agua Te Sumerge En El Espíritu De Dios Y El Que Te Bautiza En El Espíritu Es Jesús Y Jesús Y Él Solo Bautiza A Los Que Se Han Arrepentido Si No Te Has Arrepentido Él No Te Va Bautizar Te Va A Tocar Te Va Sanar Te Va A Liberar Pero No Te Va Bautizar Él Bautiza A Los Que Se Arrepienten Jesús Dijo Estas Señales Van A Seguir A Los Que Creen Hay Señales Que Testifican De Que Cristo Está Vivo Tú tal vez No lo ves Con tus ojos A Jesús En este Lugar Pero Hay Señales Que Te Te Dicen Jesús Está Vivo No Está Muerto Hay Señales Que Te Dicen Jesús Jesús Ya No Está Colgado En La Cruz Ya No Está En ese Lugar Estuvo Pero Ya No Está Ahí Hay Señales Que Te Dicen Jesús Está Vivo Usted Está Aquí Y La Mayoría De Ustedes Con Una Máscara Pero Yo Le Pregunto ¿Cuántos De Ustedes Han Visto Con Sus Propios Ojos Al Virus ¿Cuánto Lo Han Visto Con Sus Propios Ojos Nadie Lo Ha Visto Es Un Enemigo Por Así Decirlo Invisible No Sé Si Usted Se Acuerda Cuando Empezó Esta Pandemia Estamos Todos Encerrados En Nuestras Casas Todos Encerrados Con Miedo Todos La Noticiero Con Miedo Miedo Noticias Que se Muere La Gente Y Que Esto Y Que Lo Otro Todo Encerrado Y yo De repente Iba Y Abría La Puerta Así Y Miraba Y No Había Nadie Uno No Podía Ver El Enemigo Dice ¿Quién Está Afuera? No Hay Nadie Todos Encerrados No Es Que Haya Una Guerra Que Haya Soldados Disparando Bombas Cayendo Silencio No Se Podía Ver El Enemigo Pero Si Se Podían Ver Sus Señales O Síntomas Se Comenzaron A ver Personas Morir Y Usted Veía En el Noticiero Gente Muriendo Señales De Que Había Un Virus De Repente Usted Comenzaba A ver Gente Con Respiradores Señales De Que Había Un Virus Que Mataba Robaba Y Destruía Y Usted Nunca Vio El Virus Pero Hoy Está Sentado Con Una Máscara Usted Sabe Por qué Tiene Esa Máscara Porque Usted Vio Las Señales Y Usted Creyó Usted Creyó Que El Virus Existe Si Yo Pregunto Acá No Lo Voy A Cuántos Creen Que El Virus Existe Existe 100% Ustedes Me Van A Decir Yo Creo Que El Virus Existe Y Yo Le Preguntaría Cuántos Lo Vieron Ninguno Como Usted Cree Por La Fe Usted Ha Creído Por La Fe En Un Virus Que Nunca Vio Usted Cree Por La Fe En Un Virus Que Nunca Vio Que Viene A Matar A Robar Y A destruir Hay Señales Que Te Muestran Que Hay Un Dios Vivo Que Viene A Dar Vida Y Vida En Abundancia La Primer Señal Dijo Jesús En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Cuando Usted Ve Una Persona Liberada De Un Demonio Como Sucedió En Esta Mañana Aquí En Este Altar Cuando Usted Ve Una Persona Siendo Liberada De Un Demonio Es Una Señal De Que Cristo Está Vivo Y Tiene Poder Y Autoridad Sobre Todas Las Obras De Tinieblas A Ese Demonio Usted No Lo Puede Vencer No Hay Doctor Medicina Psiquiatría Psiquiatra Que El Único Que Puede Liberar De Demonios Es Jesucristo Y Esa Señal De Que Él Está Aquí Él Está Vivo Él Tiene Poder Y Autoridad Sobre Toda Obra De Satanás Hay Espíritus Malignos Que Vienen Atormentarte Atraerte Depresión Angustia Pensamientos De Suicidio Pensamientos De Muerte Que Vienen A Traer Enfermedades Hay Demonios Que Causan Enfermedades Aún Físicas Tú Puedes Ir Al Doctor Y Te Dar Una Medicina Pero No Te Va A Ser Libre De Ese Demonio Puede Ser Que Te Haga Sentir Mejor Pero No Vas A Ser Libre El Único Que Tiene Ese Poder Y Autoridad Es Jesús Porque Eres El Único Que Venció En La Cruz Del Calvario Y Él Está Aquí En Esta Mañana Para Liberarte De Toda Opresión De Todo Tormento De Todo Suicidio De Toda Muerte De Toda Angustia Después Dijo Jesús La Segunda Señal Hablarán Nuevas Lenguas Cuando Mi Hija Recibió Ese Don De Hablar Nuevas Lenguas En Jerusalén Una Señal De Que Cristo Está Vivo Y Él Está Aquí Él Estaba Allá Cuando Tú Escuchas A Una Persona Hablar En Lenguas No Si Te Ocurre A Mi La Primera Vez Que Me Ocurrió Yo Escuché Una Persona Hablar En Lenguas Fue Un Impacto Como Fui De Lo Intelectual Conocimiento De Dios A La Experiencia Con Dios A Lo Que Si Dios Existe En Este Lugar Porque Un Hombre No Te Puede Dar Este Don De Hablar En Lenguas El Único Que Puede Bautizar Con El Espíritu Santo Se Llama Jesús Y Él Está Vivo Y Sigue Hoy En Día Bautizando Con El Espíritu Santo A Los Que Creen Y Se Arrepienten Dice Que La Palabra Que Bueno Hay Muchísimo Pero Dice La Palabra Que Tú Puedes Adorarle Con El Espíritu Dice La Palabra Que Tú Cuando Hablas En Lenguas Extrañas Te Edificas A Ti Mismo Dice Que Es Una Señal No A Los Creyentes Sino A Los Incrédulos Dice La Palabra Dice Que Tú Oras Conforme A La Voluntad De Dios Yo Cuando Me Preguntan Sobre Hablar En Lenguas Le Digo Esto Para Mí Es Esto Tú Estás Adorando A Dios Y Hay Un Momento Que La Palabra Santo No Alcanza A describir Su Santidad Nuestro Idioma Es Limitado Por Eso Muchas Veces Dice Santo 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 Lo Repite Tres Veces Porque El Español No Alcanza A Expresar La Santidad De Dios Y Tú Te Quedas Sin Palabras Y En Ese Momento Es Cuando El Espíritu Santo Te Da Una Palabra Nueva Que Describe La Santidad De Dios Y Lo Adoras Con Esa Palabra Cuando Tú Quieres Expresar Su Benignidad Su Bondad Y No Hay Palabras Su Amor Y No Hay Palabras De Repente Un Río Comienza A Fluir Que Trae Esa Adoración En Lenguas Esta Mañana Él Está Aquí Para Bautizarte Con El Espíritu Santo La Palabra De Dios Dice También Que Hay Una Protección Divina Sobre Ti Y Por Último La Señal Dice Que Sobre Los Enfermos Pondrán Tus Manos Y Sanarán Los Milagros Testifican De Que Jesús Está Vivo Ayer Tuvimos Cantidades De Milagros Testimonio Tras Testimonio Hubieron Tanta Son Señales No De Un Virus Que Mata Sino De Un Cristo Que Da Vida No De Un Virus Que Trae Enfermedad Sino De Un Cristo Que Sana A Los Enfermos Que Está En Medio Nuestro Sobre Los Enfermos Pondrás Tus Manos Y Sanarán Levanta Tus Dos Manos Al Cielo Rápido Y Di Conmigo Esta Señal Me Seguirá A mí Porque Yo En Esta Mañana Jesús Está Aquí Yo No Te Puedo Sanar Yo Tengo Cero Poder Para Sanar El Apóstol No Te Puede Sanar No Hay Hombre Que Pueda Hacer Milagros El Único Que Hace Milagros Es Jesús Y Que Él Haga Milagros Es Señal De Que Él Está Vivo Y Que Él No Solamente Murió Sino Que Él También Resucitó Pero Es Muy Importante Que Tú Sepas Para Recibir Un Milagro En Esta Mañana Que El Precio Ya Fue Pagado No Es Algo Que Tú Puedes Dar Una Ofrenda Y Comprar Con Dinero El Precio Fue Demasiado Fue La Sangre De Jesús Fue La Espalda De Jesús Fueron 39 Azotes Sobre Su Espalda Ese Fue El Precio De Tu Milagro Así que No Piensa Que Tú Lo Vas A Convencer A Dios Con Un Dinero No Lo Vas A Convencer No Piensa Que Tú Vas A Convencer A Dios Porque Eres Una Buena Persona Ninguno Somos Bueno Es Un Regalo De Dios Voluntad El Sanarte Que Él No Solamente Pagó El Precio Sino Que Él También Quiere Sanarte No Es Que Él Quiere Sanar A Uno Si Y Al Otro No A veces No Entendemos El Porqué De Las Cosas Pero Tienes Que Saber Que La Voluntad De Dios Fue Expresada A A Través De Jesús Y La Biblia Dice Que Todo Que Le Tocaba Y con esto Termino El Que Resucitó A Jesús De Los Muertos Fue El Espíritu Santo Jesús Echaba Fuera Demonios Por El Espíritu Santo Jesús Te Va Liberar En Esta Mañana Por El Espíritu Santo Jesús Te Bautiza En El Espíritu Pero El Que Te Da Don De Hablar Nuevas Lenguas Es El Espíritu Santo Y El Poder Que Jesús Va Usar Para Sanarte En Esta Mañana Es El Poder Del Espíritu Santo De Dios Póngase De Pie En Esta Mañana Quiero Que Por Un Momento Cierre Sus Ojos Cierre Sus Ojos Por Un Momento Buen Noticias Noticias Para Tí Noticias De Una Esperanza Viva Noticias De Vida Eterna Noticias De Perdón De Justificación De Gozo De Paz De Sanidad Tú Tú Dices ¿Qué Tengo Que Hacer Cree Y Arrepiéntete De Tus Pecados Si en Esta Mañana Tú Estás Aquí En Este Auditorio O En Algunas De Las Salas Que Nos Están Acompañando Afuera En La Carpa O En Las Diferentes Iglesias Sucursales Que Nos Están Mirando A Través Del Internet O Estás Mirando A Través De Tu Computadora O Tu Teléfono Donde Quiera Que Te En En Jesús Te Está Hablando Y Él Te Dice Yo Te Amo Con Un Amor Eterno Y Demostré Ese Amor Por Ti Pagando Por Tu Pecado Si En Esta Mañana Tú Dices Yo Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Yo Creo Que Él Resucitó Murió En La Cruz Por Mí Yo Lo Creo No Lo Veo No Lo Entiendo Tal Vez No Tengo La Explicación Pero Yo Lo Creo Yo Estoy Dispuesto A Arrepentirme De Mi Pecado Estoy Dispuesto A Cambiar Mi Manera De Vivir Para Seguirle A Él Para No Solamente Recibir Su Hermano Gloria Tu Nombre Jesús Gracias Espíritu Santo Esto No Es obra De Un Hombre Esto Es obra Del Espíritu Santo Porque Él Es El Que Te Está Revelando Su Palabra Tu Corazón Es Él El Que Te Está Revelando Y Testificando A Jesús A Tu Corazón Es Él El Que Ha Abierto Los Ojos De Tu Entendimiento Para Que Tú Puedas Recibir La Verdad De Oración Y Jesús Jesús Yo Creo Que Eres El Hijo De Dios Yo Creo Que Tú Moriste En La Cruz Por Mi Pecado Yo Creo En Mi Corazón Que Tú Resucitaste De Entre Los Muertos Y Yo Confieso Con Mi Boca Que Tú Eres Mi Señor Dile Jesús Yo Me De Todo Pecado Y Yo Creo En Tu Salvación Jesús En Esta Mañana Sellame Con Tu Espíritu Santo Lléname De Tu Unción Y Poder Jesús Abrázame Con Tu Amor Jesús Yo Te Pertenezco A Ti Hoy Y Para Siempre T T T T